Bueno, estamos extraordinariamente preocupados por esta improvisación que está habiendo en la publicación del Real Decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros del día 28. Estamos a menos de 24 horas de que empiece este desescalado y los empresarios todavía no sabemos, no tenemos consignas claras de cómo organizar nuestra apertura. Eso es un desastre. Un empresario tiene que tener un mínimo de tiempo para organizar su apertura. Todos queremos que esto salga muy bien, que esta pandemia vaya menos, que cada día haya menos muertos y menos afectados. Pero nos tienen que decir cómo lo tenemos que hacer. Y quedan menos de 24 horas y un desconcierto enorme. Y creo que la gente tiene que saber cómo y de qué manera tiene que organizar la apertura de su negocio. Eso es fundamental. Y luego lo que es vital, vital también e importantísimo y debía de aprobarse hoy mismo, hoy mismo el gobierno, es la prórroga del ERTE por causa de fuerza mayor. Es vital. Es vital. O sea, la gente tiene que poder acomodar sus plantillas a la venta que tenga. Y tiene que hacer una prórroga hasta final de año como mínimo. Y a final de año hablaremos. Pero de aquí a final de año. El gobierno prevé que el PIB de este año va a bajar al 9,2. Y el año que viene, el de 2021, estamos hablando del 6,8. Seguramente será mayor la bajada del PIB. Pero con estas bajadas, nada más que ya pronostica el gobierno, o nos dejan ajustar las plantillas a nuestras ventas, que van a ser muy bajas este año y quizá se recuperen un poquito el año que viene, o va a haber una cascada de suspensiones de pagos y quiebra pavorosa, pavorosa. Gracias.